¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saludo este miércoles y le presento el corte de noticias de planoinformativo.com. El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, Edu Bob, Gerardo Ferretis, informó que las obras en Avenida Muñoz continúan en tiempo y forma, a pesar de que las lluvias que se generaron en los últimos días. Dijo entender la inquietud de muchos ciudadanos que observaron que debido a las precipitaciones las obras se interrumpieron. Sin embargo, explicó que las máquinas que amanecieron bajo el agua se pudieron recuperar sin problema y que incluso en este momento ya están trabajando. En entrevista al delegado de la Cruz Roja en San Luis Potosí, Oscar Segura Rodríguez indicó que la inauguración de la nueva Universidad de la Cruz Roja está proyectada para el 2 de octubre de este año en el marco de la Convención Nacional de la Cruz Roja que se estará realizando en San Luis Potosí del 1 al 4 de octubre, con la presencia del titular nacional de Cruz Roja, así como delegados de todos los estados y de algunas partes de la República. La inversión es de 33 millones de pesos en la primera etapa y se han creado entre 70 y 80 empleos. Pero la idea es que a corto plazo se beneficie con empleo a más de 250 personas, pues se hace una inversión para que los jóvenes tengan oportunidades. La Secretaría de Turismo, a través de su Departamento de Turismo para Todos, apoya a grupos vulnerables de la población brindando descuentos de acceso a recintos culturales y traslado a diversas asociaciones para que puedan visitar los distintos sitios turísticos de la entidad potosina. Algunos de los sitios locales y foráneos de mayor interés serán visitados por los participantes del campamento que organiza la asociación Juntos, dirigido a niños y jóvenes con discapacidad del 21 de julio al 1 de agosto, gracias a la colaboración de la Secretaría de Turismo. Esta, toda la información que surge a partir de este momento y sus detalles los encuentra aquí en www.planeinformativo.com. Que tenga usted muy buenas tardes.